A continuación, Noche de Miércoles. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta... Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches, saludos, bienvenidos al programa. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto es Noche de Miércoles. Gracias por sus comentarios, gracias por su sintonía. Síganos, por favor, a través de nuestras redes sociales. Arroba, soy Castillo 593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. La noticia de la semana que nos tienen los quiteños golpeados con el ánimo por los suelos es justamente lo que sucedió en La Gasca. Hemos venido diciendo ya durante estos días a través de las redes sociales y de los medios de comunicación que no es el momento para buscar culpables, no. Ahora es el momento de juntarnos, de abrazarnos, de hacer un esfuerzo por la ciudad, de hacer un esfuerzo por toda esa gente que ha tenido problemas, que se ha metido el aluvión a sus casas, que no tienen en dónde dormir, que no tienen suficiente comida, suficientes medicinas, pañales, medidas de bioseguridad, etc. Así es que vamos todos a ayudar, dejemos la protesta para otro momento, dejemos la echada de culpa para otro momento. Hoy más bien hagamos lo que los quiteños sabemos hacer muy bien. Cuando fue el terremoto de Manaví y de Esmeraldas, Quito se activó sin ningún problema y fue Quito por Manaví y Quito por Esmeraldas. Cuando fue en su momento la tragedia en Chunchi, fue Quito por Chunchi. Cuando fue la guerra allá en el año 95, cuando muchos de nosotros éramos niños, fue Quito por el ejército y Quito por la patria. Pues ahora nos toca hacer Quito por Quito. Juntémonos, hagamos todo lo necesario para salir del problema y ya más adelante conversaremos y echaremos todas las culpas necesarias y por cierto, tomaremos las medidas correspondientes. Con esto, después del corte, les presentaré a mi invitado de hoy, un presidente nacional. Volvemos. Político por vocación, servidor público por función, eterno socialdemócrata, de aquellos de fuste y de manual. Un buen tip, un hombre sano, un hombre que siempre está abierto a conversar y a buscar las mejores alternativas para el país. Él es, mi buen amigo, el presidente nacional del partido Avanza Lista 8, Javier Arti. Javier, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto, ya estaba esperando que me invites a tu programa. Sí, sí, yo también estaba para invitarte, pero es que vos eres muy importante. Es la primera vez que yo tengo un presidente nacional de un partido en mi programa, hermano. Ese es un tema que me ha tocado responsabilizarme en estas épocas, pero va y viene este tipo de cargos. Pero bueno, vos has hecho carrera en Avanza, ¿no? O sea, tú has hecho todo lo posible, ¿no? Desde cargar banderas hasta dirigir el partido, ¿no? Desde recoger las firmas para la fundación del partido. ¿Cómo fue ese proceso? Complicado, complicado. En esa época, yo recuerdo, hicimos vaca con unos amigos, compramos una furgoneta, que le decíamos de la Avanza Móvil. Vaya vaca. Y sí. Vaya vaca. Sí, sí, sí. Ya quisiera yo con mis amigos hacer vaca para comprar furgoneta. Para que vean. Esas chinitas, hermano. Ya, vamos adelante. Y comenzamos a recolectar firmas. Yo me acuerdo, yo recolecté personalmente con todo este grupo alrededor de 12 mil firmas, no fue mucho. Pero son afiliaciones, ¿no? Claro. Con huella dactilar, con todo lo demás. Oye, ¿y por qué tomó usted la decisión de hacer partido y no hacer movimiento? Porque la moda en esa época era el movimiento, ¿no? Era más fácil, recogías firmas en un papelito, una abajo de la otra, ya tenías número, ¿no? Porque teníamos esa, porque sabemos lo que era ser parte de un partido político, esa responsabilidad. Te recuerdo que fuimos militantes de la izquierda democrática antigua, la anterior, antes de esta nueva oleada. Y siempre funcionábamos así, de una manera muy partidaria. Yo creo que una afiliación es algo mucho más comprometido que una simple adherencia. Y, por supuesto, la gente funciona con mucho más corazón en el centro. Pero, ¿qué ventajas puede tener eso? ¿Qué ventajas es tener un partido político frente al otro? Digo, comparativamente hablando, ya en la práctica. Bueno, ya en la práctica, claro, los partidos políticos funcionan orgánicamente, ¿no? ¿Y los movimientos no? Yo creo que sí. Yo no he estado en un movimiento. Ya. Supongo que sí. Tendrán también sus estatutos, como todo, organización política debe tener sus requisitos, ¿no? Pero, en este caso, Avanza ha funcionado de una manera súper orgánica. Somos muy respetuosos de las decisiones territoriales, por ejemplo. Sí, hay candidatos de otras provincias que me llaman y me dicen, quiero ser candidato a alcalde. Les digo, hablen con el presidente provincial. Ellos son los que tienen la última palabra. Yo simplemente puedo hacer acercamientos. Bueno, pero los que te están llamando para ser candidato a alcalde en los distintos cantones, ¿son gente militante de Avanza o está apareciendo gente de tu lado? Mitad, mitad. Ya. Yo creo que estamos en una grave crisis de los partidos políticos, ¿no? Hay una... A nivel nacional hay un fenómeno de partidos sin candidatos y candidatos sin partidos. Ya. Y los candidatos sin partidos son los que realmente no alcanzaron a armar su propio partido, porque en nuestro país las facilidades para hacer partidos y movimientos es brutal. O sea, ¿tú crees que es fácil hacer un partido político? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que el CNE tenga tanta claridad en el tema de la revisión de firmas y tanta cosa, ¿no? Ya vivimos un proceso. Oye, ¿y no crees que consigna ahí, por ejemplo, usted no me genera mucho problema, más bien vamos a poder discrepar bonito y no me va a quitar la cobija? Haga su partido. Pero usted no. Usted, sí, nos ponemos rigurosos para las firmas. Es muy posible, ¿no? Hay mucho mito alrededor de las decisiones del CNE. Yo supongo que ellos tendrán su orden de prelación en cuanto a la presentación de requisitos. Y me imagino que debe ser difícil, porque si en nuestra época, cuando hicimos hace exactamente ya 12 años de avanza, comenzamos a recoger firmas, era difícil tener firmas de gente que no estaba afiliada en otro partido político. Hoy debe ser más difícil todavía. Oye, ¿y cuál es el criterio que ustedes utilizan para auspiciar a los candidatos? Hay de todo un poco, ¿no? Y se han cometido errores monumentales. ¿Me estás hablando de la última elección? No solo de la última. Han habido varios errores. Generalmente nosotros tomamos las decisiones en conjunto. Y estamos siempre dispuestos a escuchar sobre todo cuál es la propuesta que se tiene. El problema es que en el camino se desvían y resulta que han tenido otro tipo de propuesta. Oye, ¿y cuando decidieron postularle al Isidro Romero esa noche, se pegaron la borrachera al carajo? No. No. Eso era para cuando ya gané la presidenta. En la campaña creo que una vez nos pegamos una borrachera al carajo. ¿Ya? No, ¿sabes qué? El proceso de selección de Isidro fue inusual, yo creo que histórico dentro de los partidos, nosotros invitamos a través del Comité Ejecutivo Nacional a alrededor de cinco precandidatos que voluntariamente nos acercaron a nosotros. Por evitar cualquier cosa, evitó los nombres. Dentro de esos cinco, dos no nos aceptaron el diálogo, tres sí. Y esos tres, dentro de esos tres estaba Isidro Romero que expuso su plan de gobierno que en realidad nos gustó bastante en el sentido de la, sobre todo del tema agrícola, de la, nosotros decíamos una socialdemocracia productiva, veníamos por ese lado, ¿no? Y lo que le dijimos es que necesitamos ajustar un poco más a los sociales ese plan de trabajo y nos gustó la propuesta de él, la verdad. Al inicio pintaba bien el tema. Como digo, en las campañas se van desviando los temas. Nos encontramos en Esmeralda, ¿te acuerdas? Entusiasta estabas vos, emocionado, con ganas. Sí, sí, sí. Es que inició bien la campaña. ¿Ya? ¿Y después qué pasó? Yo creo que la campaña de Isidro Romero se fue al piso después del debate. Porque yo conversando con algunos, no sé, psicoidearios, porque ya vamos a hablar de ese tema, pero sí con gente de tu partido, me decían que uno de los problemas estaba en que don Isidro más yucho que Pepa de Guava, ¿no? Que no soltaba, pero ni las babas. Aparte, ¿no? Es parte de los incumplimientos. Yo recuerdo cuando hicimos los primeros acercamientos con Isidro, yo le dejé muy en claro que el partido de Avanza no está ni de venta ni de riendo. O sea, el partido lo que quiere es un candidato presidencial. No tenemos figuras, no teníamos figuras como para lanzarlo a la presidencia, estábamos buscando un candidato presidencial, pero que sí necesitábamos que se comprometa a financiar una campaña electoral. Y te habrá dicho, pero por supuesto, los recursos, los recursos. Claro, se comprometió, nos habló de recursos, nos habló de financiar la campaña y a la hora del té lo único que hubo son problemas. Lo que buenamente dio el CNE. Sí, prácticamente. Bueno, entre... y esta pregunta venía yo pensando en el carro. Digo, ¿cómo le voy a decir a Javier, este que es medio hereje? Pero las iglesias que parten de Cristo, ¿no es cierto?, se viven peleando de cuál es la religión verdadera, cuál es la iglesia verdadera, si los evangélicos o los católicos o los ortodoxos o los demás de allá. En cuanto a la política, la socialdemocracia, ¿cuál es la iglesia verdadera de la socialdemocracia en el Ecuador? ¿Cuál es el partido verdadero de la socialdemocracia? ¿Ustedes o la ID? No, yo creo que son... La socialdemocracia en el Ecuador es una corriente política. Sin dueño. Sin representantes. Yo creo que hay varios partidos políticos que se podría decir son socialdemócratas o se acercan a la centroizquierda. Obviamente la izquierda democrática inició este tema. Yo fui parte de la izquierda democrática. En mis inicios políticos llegué a ser diputado. O sea, tú podrías ser el Martín Lutero de la izquierda democrática, el que se resintió y se abrió y abrió y abrió su propio fango. No, no nos resentimos porque la izquierda democrática, te recuerdo, desapareció. Ya. De las manos de tu amigo Andrés Páez. Ya. Desapareció el partido de izquierda democrática. Vino la nueva constitución, nuevas reglas de juego. Creo que estaba en manos de Dalton Basigalupo, que ahora es asambleísta. Pero la izquierda democrática básicamente desapareció. Ah, por la ID, ¿no? Claro, claro, claro. Ya. Entonces, nosotros no fuimos, ni nos salimos, ni fuimos expulsados. Simplemente decidimos reinaugurar un nuevo partido político. Pero al parecer no hay cama para tanta gente, pues, Javier, en la socialdemocracia. Porque cuando la ID no había, ¿no es cierto? Cuando doña Vilma no cogió ahí a cuatro también a que muevan las banderas y que estén ahí recogiendo firmas. ¿Ustedes llegaron a ser la tercera o la segunda fuerza política del país? En el 2014, sí. ¿No es cierto? Tenían como ocho o diez asambleístas. No, a ver, en el 2013 arrancamos con cinco asambleístas. Ya. En el 2014, ahí es cuando fue nuestra mejor época, alrededor de cuarenta alcaldes, un prefecto, alrededor de ochocientos cincuenta autoridades en todo el país, conjuntas parroquiales incluidas. Ya. Y luego adivino el descalabro de que todos sabemos, ¿no? Pero así va y viene. Pero, Javier, ya haciendo un examen de conciencia, ya como un ciudadano más, ¿tú crees que esa caída de avanza responde a los problemas que pudieron haber tenido con González o responde a la reestructuración efectiva de la izquierda democrática y la escritoclientela? No. Ya la izquierda, ya el partido avanza a partir de varios errores que se cometió, como por ejemplo, no haber presentado candidatos de alcaldes en Guayaquil, en Quito y en Cuenca en el 2014 fue un grave error. El no ir a la candidatura presidencial en el 2017 sin, o sea, presentamos candidatos a la asamblea y no presentamos candidatos a la presidencia fue otro error. Y eso fue disminuyendo, por supuesto, la fuerza que tuvo avanza en su inicio. Y, por supuesto, sí puede ser una variable importante el renacimiento de la izquierda democrática en donde, inclusive varios afiliados nuestros regresaron a la izquierda democrática. Por supuesto que sí. Yo fui un, y soy, un demócrata cristiano convencido, convencido en cuanto a la doctrina. Yo sé. Y me acuerdo que en el año 2005, cuando hubo la bronca entre Hurtado y Rivera y Fuertes y todo, y claro... Cuando nació Patria Solidaria. Y el doctor Hurtado abrió Patria Solidaria y ahí fue mi amigo el Diego Carrasco y compañera. Según momento en que se dieron cuenta que no había suficiente clientela para las dos panaderías y decidieron juntarse. Y se juntó la DP que quedó y Patria Solidaria y fundaron la UDC. Tú te sentarías con Páez, con Vilma, con Carlos González, con ellos, a decir, volvamos a hacer, en función de la filosofía nuestra, una sola organización o ya no, o está rota. Yo me llevo bien con todos. No, no, no te pregunté si te llevas bien o no. ¿Te sentarías con ellos a conversar y armar una nueva organización? Claro que sí, por supuesto. ¿Tú qué crees que dirían ellos? Yo no creo que quisieran. Yo pienso que a veces el estilo de Izquierda Democrática, con todo respeto, es la hegemonía. Es un partido muy hegemónico en varios territorios, en Pichincha, en Carchi, por ejemplo. Son partidos que realmente, es un partido que realmente trata de no abrir espacios. No creo que ha funcionado mucho su renovación, mira los problemas que está teniendo hoy. No me gusta realmente opinar de casas ajenas, pero en realidad Izquierda Democrática si es un partido que debería reforzar una corriente ideológica como es la socialdemocracia, yo sí me sentaría, ya me he sentado a conversar con Gustavo Larrea. ¿Por qué? Me he sentado a conversar con... ¿Con el comandante Juan? Claro, con Paul Carrasco también. Ya, ya. ¿Por qué no con Guillermo Herrera? Hay una idea ahí entonces, en torno a reunirse con el rey, con... Claro, hay que juntar las corrientes. Con el rey compañero. Hay que juntar las corrientes. ¿Tú te sientes entonces más cercano a Larrea que a Vilma, por ejemplo? Yo me siento más cercano con quienes tenemos coincidencias y planes a futuro. ¿Ya? Sí. Ok, entonces si mañana hay coincidencias con PAES, por ejemplo, tú te vas a sentar con él. Va a ser difícil que coincidamos con PAES. Yo no tengo ningún problema con Andrés, Andrés tiene problema conmigo, no sé por qué, pero bueno, tendrá sus razones y tiene sus mitos también, pero... Bueno. Pero al final del día, si es que... Yo sí, yo sí creo que algún día deberíamos armar una corriente socialdemócrata. Sería lindo, te pones vos a pensar un gran sitio, un gran sitio en donde pucha Zegue Orti, Zegue González... No, González, ya, dejémoslo afuera. Y como Zaga de los Thundercats, Baje de los Cielos, del doctor Borja, por ejemplo, ¿no ¿cierto? Ya, ya está descansando. Y se puedan juntar todos sus hijos pródigos. Ayer murió muy frío Lucero. Por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, un personaje. Un saludo a Esteban. Lo entrevisté hace pocos meses, para mí te decir. Entonces, sí sería interesante que la corriente como tal, sin necesidad de fusionarse en sí, se siente a conversar y crea una fuerza política grande dentro del Ecuador. En una época en donde los partidos políticos cada vez se difuminan más, donde los líderes políticos dicen que no es la hora de las ideologías, sino la hora del pragmatismo, gente como el Javier Orti reivindica el que en realidad debemos llevar adelante partidos ideológicos y yo me suscribo con eso y por eso él está aquí. Después del corte hablaremos de Javier Orti, la persona, el huambrito, el papá y también un poco más del líder del partido avanza. Volvemos después del corte. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero. Seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Ya sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? Quieres ser mi esposa. Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí, ¿estás seguro? Perdón. Desde el 7 de enero de 1980, el Javier Orti vive en Quito. Vives en Quito desde el 7 de enero de 1980. Eres quiteño nacido en Quito vos. Quiteño nacido en Quito. Taitas quiteños, abuelos quiteños. Es decir, vos sí podrías entrar en la asociación de quiteños residentes en Quito. Parece que sí. ¿Sí? Ya. Orti, ¿de dónde vienen los Orti, Javier? ¿Sabes qué? De los averiguos que hemos hecho, nuestro viceabuelo era Orti Lafayette. Ya. Son originarios de Italia. Ya. Y el apellido de Orti nace desde Florencia. Ya. Pero de ahí fueron a España. Y de España vinieron. Y los Lafayette no son francisis, ¿no? Sí, no sé. Sí, porque hay un gran local allá, las galerías Lafayette en París. De pronto termina siendo vos. Sí, pero mi abuelo en cambio es Orti Guayasamín, por ejemplo. Ya. Ya. Pero la verdad, todos los Ortis somos familia acá en el cuadro. Sí, 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 porque no es común conocer un Orti, ¿no? Y siempre tenía el problema de que, ¿Ortis? No, sin Z. Sí, claro, 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 claro. Bueno, vos naciste en Quito y te crías en dónde? Yo nazco en el Hospital de Seguro. Ya. De ahí crecí al inicio en San Antonio de Pichincha. Y luego nos pasamos a vivir acá al aeropuerto. Ya. Al ex aeropuerto. Vos una familia de clase media, ¿no? Clase media. Media, media, media. Vos no eres un niño bien. O sea, de aquellos que, caramba, lleva adelante sus cosas. Yo vengo de dos padres profesionales, trabajadores. Mi mamá abogada, mi papá arquitecto. Mi papá trabajó varios años en el Seguro, después se armó su constructora. Recién se retiró en ese sentido. Mi madre hasta ahora ejerce un poco la profesión, sobre todo en temas de consultorías. Ya. Pero eso. ¿Estudias en dónde? Estudié en la Escuela Borja II. Ya. Es de cuáles del Borja II maristas, ¿no? Es de los padres. Hasta el sexto curso. Yo siempre me confundo. Ojalá alguien que tenga más conocimiento de eso. Vos mismo. ¿Cómo es esto de los colegios Borja? Porque no todos son de los maristas, ¿no? Pero es del Borja I. No, no, el Borja II era una cosa. El Borja II maristas y el Borja III otra cosa, ¿no? Otra cosa, ¿no? Inclusive son medios militares los del Borja III, ¿no? Los del Borja III, sí, claro. Claro. Y ahí andan con clarines y tambores. Pero los maristas tenían dos colegios antes. Los andes y la Academia Militar de Ecuador. Ya. Cuando en el año 98, me parece que fue, no, antes. En el año 92 deciden ya hacer mixto. Se fusionan los andes y la AME y ya crean el colegio marista. Oye. Y se hace mixto, ¿no? Claro. Y funciona acá por el Inca, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿y vos tienes relación con los padres maristas? ¿Son curas? ¿Son hermanos? ¿Qué son? Son hermanos. Son hermanos, como los de la sede, ¿no? No dan misa, educan niños, jóvenes. Sí había, sí teníamos misa de repente. Sí, pero digo, ellos, los maristas, dan misa. ¿Son curas o no? Sí. Sí, sí. Algunos sí. ¿Y tienes relación tú todavía con ellos? No, nada que ver. Ya. No he vuelto al colegio años. Ya, en el colegio. Yo, es que yo soy, ya me conoces, ¿no? Más bien, o sea, si es que vamos y hablamos con uno de los padres maristas y nos dicen ¿qué piensa usted del Javier Orte? Y van a decir, es un lindo chico. Sí, sí. O no. Bueno, yo era, desde ahí comencé en la política, ¿no? Yo era presidente de curso, estuve en el consejo estudiantil y siempre me gustó esa vocación. Ya, me llevaba bien. Luego vas al Internacional, a la Universidad Internacional, si no me equivoco. Cuando todavía estaba en donde hoy es el Tribunal de la Contención Electoral. Ya, claro. Ahí era la Universidad Internacional. Ya. Una universidad pequeña, que recién iniciaba, bueno, cuando yo entré ya tenía alrededor de 15 años, pero ahí era nueva, ¿no? Ya, claro. Y estudiamos, ahí estudié Derecho y Ciencia Política. Ahora tienen hasta pista de motos, para jugar polos. Está ahí podre motos. Yo me perdí de todo eso. Bueno, ¿y has vuelto vos a la universidad? Volví a dar clases. ¿Sí? Sí, sí, fui profesor en la universidad, sobre todo en pregrado. Ya. En el derecho vos, ¿a qué le entras más? ¿Al derecho público? Porque siempre te hacen esa pregunta cojuda, ¿no? ¿Usted es abogado en qué? ¿Civil o en penal? Cuando el derecho es bastante más amplio, ¿no? No, yo me dedico más al tema del derecho público, pero nunca me gustó ejercer. Ya. Más me dedico a la consultoría. Vos eres más político que abogado, ¿no? Sí, eso. Sí, por supuesto. ¿Ya? Y claro, mis maestrías son más enfocadas para ser politólogo, ¿no? Ya. Esta de los estudios políticos aplicados que compartimos vos y yo allá en Madrid. Esa fue la primera. Ya. ¿Cómo la tomaste? Porque yo cuando fui allá, francamente, lo que te tengo que decir es que aprendí más de la vida que de la política. Yo creo que fue el mejor año de mi vida. ¿Ya? Soltero. El mejor año de mi vida. Claro. Solo, en Europa. Soltero todavía. ¿Ya? En Europa y conociendo las instituciones, conociendo la política española, europea. Claro, y te llevan, ¿no? Ahí a conocer el Congreso. Ahí tengo las fotos. Ahí tengo las fotos. Y te llevan a conocer el Banco Central Europeo. Y le conoces a Freidenberg, a Alcántara, le conoces a toda esta gente. Claro. Oye, Freidenberg anda por aquí, ¿no? Anda por aquí. A veces vienes, sí. Vienes, sí. Saludos, saludos. Flavia. Flavia. Linda, guau. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y Manuel Alcántara fue profesor de mis dos maestrías en España. Y después en la Flaxo, que ya estoy terminando la tesis en política comparada, también fue mi profesor en teoría de la democracia. Ya. Oye, Javier, ¿qué le espera Quito ahora? ¿Qué crees tú? ¡Qué complejo que está! ¿Ya? ¡Qué complejo que está! No se va a alcanzar a hacer reformas electorales. Vamos a tener de nuevo un montón de partidos. Yo lo que estoy promoviendo es... Unámonos, seamos responsables. Yo creo que los partidos tenemos una gran responsabilidad y es eliminar esa dispersión. Y tratar de juntarnos entre dos o tres corrientes políticas y no proponer candidatos, sino proyectos políticos. Sí, ¿no es cierto? Sí, o sea, equipos. Porque si no llega cualquier alcalde con el 20% y lo primero que te dice es ¿y ahora qué hago? Claro, y te pone como anuncios clasificados, se busca administrar personales. Literalmente, eso pasó. Bueno, ¿te podrías tú comprometer con la ciudadanía y con quienes te ven a que desde el partido avanza va a haber un proceso de apertura? Totalmente comprometido. En primer lugar, yo no voy a ser candidato. Yo tengo una responsabilidad nacional. Tengo que ayudar a mis presidentes provinciales a estructurar el partido en todo el país. Y en Quito estoy ayudando a mi presidenta provincial, que está Tiana Tufiño, a estructurar la provincia. Y en Quito, con ella, estamos haciendo esta responsabilidad de juntarnos entre partidos políticos y ver opciones. Ver opciones de candidaturas para Quito. Le hemos pedido a Fernando Carrión. Estamos caminando en ese proceso y todavía estamos construyendo y abriendo las puestas del frente. Yo no creo que sea solo un tema ideológico. Esto es un tema de ciudad. Tiene que ser lo más amplio posible. Los partidos al final del día seremos los que aportamos con la inscripción y obviamente con todo el contingente. Pero esto tenemos que abrir más. No es un tema solo ciudadano o solo político. Tiene que ser ciudadano y político. Qué buena cosa. Qué bueno escucharte eso. Te agradezco, Javier. Nos voló la media hora de hoy. Hemos conversado con Javier Ortiz, personaje importante de esta ciudad, que ayudará sin duda alguna a destrabar lo que puede estar pasando con miras a las elecciones del 23. Soy Andrés Castillo Maldonado. Esto fue Noche Viernes. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó... Noche de miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Noche de miércoles, un programa de opinión de Fuckinger. Noche de miércoles, una semana här. Noche de miércoles, una semana. Noche de miércoles, un programa de la justement. Entonces, noche de miércoles, un programa de opinión central. Esspública� collateral.